y hola muy buenas soy maxim84l y estoy comentando para THCotHD el canal compartido con el cheffree y hoy os traigo aquí un pequeño spoiler de Jinx el nuevo campeón de league of legends aquí tenemos muchas gracias por cierto primero a Aaron que me ha dejado su cuenta del beta para poder grabar el vídeo y bueno aquí tenemos la jinx normal y aquí tenemos la jinx mafia vamos a pulsar control 1 son los dos muy parecidos en las dos skins control 2 como veis también los dos muy parecidos el baile como veis en la skin cambia y parece que saca un sonófono de estos que no sé cómo se llama en verdad ahora mismo y se echa un bailoteo en plan mafia vale a continuación vamos a ver el baqueo y se va vale perfecto bueno y a continuación os voy a mostrar los ataques la q que como veis mirar el ataque speed que me pega un autoataque dos autoataques tres autoataques y se pone entre 71 vale la q cuando la activas tiras un misil que hace daño en área y pega mucho como veis perfecto la w lo que tira es un rayo que ralentiza y hace bastante daño se ralentiza un 30% durante dos segundos y escala por ad y como veis ahí lo tenéis y también da visión como habéis visto la e tira tres pequeñas jinx a tres pequeñas jinx que son nuestras copias que las cuales si se las come ralentizan durante 1,5 segundos y escala por ap como veis la skin mafia también tienen la magia y como veis pues ralentizan sube doble como habéis visto dispara un tapón de champaña vale a continuación tenemos la ulti y como veis es un cañonazo que tiene el alcance de ashe la puedes tirar a través de todo el mapa y mata su pasiva bueno aquí me estoy priorizando mal las habilidades se prioriza después la w y se prioriza y bueno básicamente este es el nuevo campeón yo creo que tienen que balancearlo un poquito más creo que está un poquito OP para ser AD Carry pero tiempo al tiempo aún no ha salido está está en el beta así que bueno espero que os haya gustado el vídeo darle like y favorito suscribiros si os ha gustado y adiós